1, 2, 3 Entre pajas y pobreza ha nacido el rey del amor Una mula y un hueque a su tierno cuerpo dan calor Y María y José arrobados contemplando están Ese verbo hecho carne que habitando en nosotros está Ese verbo hecho carne que habitando en nosotros está Campanitas en los templos que alegres repicando están Campanitas navideñas, su alegría va en el corazón Esta noche es noche buena, noche tierna de fraternidad Gloria a Dios en las alturas y en la tierra a los hombres paz Gloria a Dios en las alturas y en la tierra a los hombres paz Gracias por ver el video